La verdad, ansioso por que llegue ya el partido, he visto estos últimos partidos ahí en el Murumbina en la tribuna y el ambiente que se siente es fantástico. Pronto ya por si me toca estar en cancha y bueno nada, vivir ese ambiente es adentro. Personalmente me sentí bien, un poco cansado por el tiempo que llevaba sin jugar, pero yo que fue bien, tanto individual como no grupal, hicimos una buena partida. Lastimosamente no pudimos sacar el resultado que queríamos, más el equipo dio todo y como te dije, grupalmente nos fue bien y bueno, a seguir así para los próximos partidos. Como principal llegamos en casa y tenemos que hacernos fuertes ahí, respetar la casa noza y poder sumar los tres puntos. Tenemos que ir en busca de los tres puntos y bueno, principalmente sacar el cero y poder marcar los goles para que los tres puntos fiquen aquí en San Pablo, en Murumbina y poder seguir subiendo en la tabla de Brasileiro, que es nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!